Un placer haber estado acá con ustedes Armenia, son la chimba Después de este mod, que gigante de nosotros que moral ustedes Esta canción se llama Tu Día Sin Mi, está en nuestro primer video en nuestro canal de YouTube Vayan, tripeanlo y compártanlo en todas sus redes sociales Con esta nos vamos muchachos Les quiero presentar a nuestro nuevo integrante el señor Rodrigo Niño Tenemos un 5 por 6 Trencia Quiero que se queden y escuchen a nuestros hermanos de Austin Fobias que viajaron hace poco de horas con nosotros en ese autobús y nos van a meter de moral después de este show así que no se vayan Con esta nos vamos muchachos fue un placer ¡Gracias! Autobús, county, muitas después de este monito Trencia que era una visión Y nos van a meter ¡ twelve o tres o tres o tres o tres o tres o tres! Nueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!